Que felices y contentos después del resultado, obviamente, de lo que nos costó obtenerlo y lograr el resultado, de la forma en que se jugó y más como arrancamos, que con el resultado abajo y adverso, el equipo siempre estuvo con buen semblante, siempre estuvo bien y bueno, después obtuvo la paridad y después pasamos a seguir buscándolo y creo que bueno, es en mérito de los muchachos que estaban y están convencidos de lo que necesitamos, de lo que queremos hacer y obviamente poder disfrutarlo con nuestra gente, con nuestro público también siempre es bueno. Para nosotros significa seguir trabajando, que muchas veces en nuestro trabajo nos juzgan, nos analizan y las cosas no salen como uno quiere y otras veces sí y cuando salen bien sin duda que uno obtiene resultados, pero el fútbol es así y uno trata siempre, va a tratar de terminar lo más arriba posible, veremos las cuentas y los números hasta donde nos dan para poder escalar posiciones, sabemos que somos conscientes o soy consciente en este caso de que se va a tener que dar alguna matemática para que nosotros escalemos posiciones, pero bueno, acá estamos dando lucha, dando pelea con la idea del trabajo, con la idea futbolística, con lo que estos muchachos pudieron mostrar en la jornada pasada, en esta el desafío va a ser ahora poder hacerlo en Tocoa, el que falta y llegar así a la finalización del torneo, pero bueno, la verdad que me voy contento, obviamente por lo que mostraron los muchachos, por lo que se está haciendo y por el resultado sin duda.